Pilar, ¿cómo es? ¿Cómo es la canal esta? ¿Cómo se llama esta canal? El color del Pilar Ah, vale Aquí en el corredor del Pilar Haciendo un poco Usando el día ¿Era abierto como levantado? Sí Porque te lo hubiera dicho lo primero Te lo hubiera dicho lo primerísimo Si me hubieras dicho que te vas a enterrar todavía Y te vas a enterrar Un resalte rocoso que hay que asegurar Yo aquí estoy asegurado Acabamos de subir un tramo ahora de 50 grados Empiezo a ver problemas en la misión Creo que no va a ser posible Y vamos a tener que dar la vuelta No he hecho nunca nada tan complicado como esto Pues ya más, oye, aunque fuera fácil Tengo el factor allá de primero un cordado Para luego tener que montar una rueda Que se da la puerta arriba Vale, si tienes que tocarla y tal Ya tienes tirada y tal No metió nada, no hombre No, ahora ya no Ahora simplemente te va a hacer Hostia, eso fue piedra ¿Una piedra fue eso? ¿Una piedra o algo? No, no, eso es hielo muy duro Ahora no es que nada para encender la cuerda Ya, ya, la de abajo es de la marinera Pa' flipar Hay que separarse El casco no se ha salvado la vida de 20 veces hoy No más picacita en la cara, eh No, no, no me dio, tío ¿Eh? Ah, pero se clavo No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Oh! ¿Un taconazo con eso? De una brecha, tío Que igual te... ¡Qué hambre, no te quemes! No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video